Trouser Hand KJK 2023, Toyota Land Cruiser Ahí vemos el simbolito de Trouser Hand Sus llantitas, todoterreno, la verdad que están muy chulas estas llantitas Particularmente me gustan bastante Y es uno de los Trouser Hand de este año que más me gustan De los de este año, más auténticos Ahí tiene el simbolito abajo Con sus sombras negras A darle la vuelta Este es tarjeta corta Vale El 194 de 250 2023 Tarjeta está en muy buen estado Los faritos delanteros, ahí los podemos ver Aquí, para que, ahora lo vamos a ver al solecito Que se vean bien Podéis darle zoom Vosotros podéis darle zoom en la aplicación, sobre todo en los teléfonos Si lo estáis viendo en un teléfono podéis darle zoom Bueno, vamos a enseñarlo al solecito Vamos, este no brilla ni nada, pero bueno Está muy guapito, la verdad que está muy guapito Sus direccionales Los espejillos ahí Los espejillos ahí Trouser Hand caja acá 2023 La parte de dentro Vamos a enseñarla Ahí lo veis Por dentro Para el que lo quiera ver por dentro La parte de abajo Vamos a enseñarla también Ahí lo tenéis Hogwheel, tal, tal, tal Estos castings se les abre Se le ponen rueditas de goma Y quedan súper bien Bueno chicos Mañana la cacerita de la semana Enseñaré algunos coches Algunas curiosidades A ver a qué hora puedo hacer el vídeo Porque hoy no he podido hacerlo Y digo, este coche tiene que hacerle su vídeo Este Trouser Hand que es muy bonito Y nada, si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para no perderos más vídeos Apoyadme con un buen like Si os ha gustado el videíto Deseo que os haya gustado Y nos vemos en los próximos videoprogramas chicos Adiós Trouser Hand KJK Toyota Land Cruiser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!